Esa sensación de mirar por la ventana y ver las colinas de la Navarra Media y las montañas, no pensaba que lo iba a echar de menos. Mi nombre es José Ignacio García de Albizu, soy de Estella, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la UFNA. Trabajar en una multinacional lo que te da son oportunidades para pasar tiempo en el extranjero, para viajar. Empezamos con una pequeña experiencia en Inglaterra durante seis meses, luego sí que ya nos trasladamos a Estados Unidos en el 2014, pasamos dos años allí, luego volvimos a Pamplona y hace ocho meses surgió la oportunidad de volver a Estados Unidos. La compañía en la que trabajó se potencia el ir adelante con proyectos, aunque luego en última instancia no salgan bien, pero son más las cosas que funcionan bien que aquellas en las que fallas. Es algo que me gusta y este elemento en particular ha sido gran ayuda. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua.